Realmente es un convenio importante a través del cual vamos a hacer la difusión de distintas actividades que se hace de la Universidad Nacional de José C. Paz, que realmente nos unorgullece, es decir, que son muchas e importantes, a través de esta tan importante agencia de difusión que es la agencia TELA. La verdad que nos unorgullece sobremanera sumarnos y generar una herramienta más de trabajo como es este convenio que hemos suscripto. En principio la universidad jamás se podría haber hecho sin el apoyo de ellos, con lo cual desde la génesis de la universidad, desde el proyecto de ley, en cooperación con el Intendente Municipal Mario Igi y el Diputado Nacional de Dante Dovena, no se podría haber hecho. O sea, es fundamental tanto en la orientación ideológica de la universidad en su concepción, académica y filosófica, y bueno, en todo el armado que ha sido titánico este último año. Acompañando un poco la labor de Alejandro Bataglia y de Mauro Dovena, que están a cargo de la Universidad de José de Paz, que la verdad que es parte de una política verdaderamente revolucionaria que ha implementado el gobierno nacional, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de impulsar este tipo de universidades públicas en el territorio, en el conurbano bonaerense y en todo el país. En ese sentido, creemos que poner la agencia TELAN al servicio de estas universidades es importante para difundir la labor académica, para difundir las investigaciones, todo el trabajo de extensión de las universidades, pero además y sobre todo para que se difundan, para que el pueblo, en este caso de la Provincia de Buenos Aires, sepa que tiene hoy por hoy una universidad al alcance de la mano, gratuita, en la cual puedan los jóvenes, que en otras épocas era un sueño inalcanzable el de estudiar en una universidad por la lejanía o por cuestiones económicas, o sea, tienen la posibilidad de estar estudiando de forma gratuita.